Muy buenas a todos, continuamos con un poquito de Biogoodman Teníamos que hablar con Caduco A ver que nos cuenta ahora de los sombrecillos rojos Caduco dice que la guerra tendrá consecuencias Pero que hay otros asuntos más apremiantes Ok Has dejado que el último de Boramundos Rolla el árbol a sus anchas Mientras te seguías concentrando en la guerra Pero que guerra, si estoy yendo a por los de Boramundos todo el rato Con tu perspectiva brillante y ki Habría tenido otras prioridades Y se habría enfrentado a los de Boramundos Antes de resolver la guerra de las tribus Ya está, pero si no me habéis dado opción Perrete Aún así, Caduco agradece que la guerra tribal haya terminado Caduco entiende que has pasado por muchos obstáculos Pero ya sabes lo que queda para terminar el viaje Y eso ya será difícil de por sí ¿Ale queda el último? Solo tú tienes la fuerza para plantarle cara al último de Boramundos El futuro depende de que alguien que esté con la luz Le dé una oportunidad de sobrevivir al mundo Con el tiempo se verá que deparará el futuro Y si traerá una paz duradera para aquellos que llegaron al final Muy rico, muy fresquito Caduco dice que se han propagado noticias sobre lo que haces Y que las tribus aún no han perdido la esperanza Hombre, porque soy el erizo postizo Eso nunca puede fallar Todo lo que has hecho hasta ahora Pero lamentablemente le han llegado noticias urgentes de su amigo Wizz Que está al noroeste Venga, otro para acá No conoce tus intenciones Pero espera que ayudes a Wizz Dice que te indicará la dirección correcta Pero que encontrar a Wizz Y asegurarse de que consigue lo que necesita Depende de ti Vale, pues como todos Eso no suena bien La corazonada de Caduco es cierta Ahora toca lidiar con el Murpuff ¡Murpuff! Venga, pues el siguiente es el Murpuff ¡Murpuff! ¡Murpuff! ¡Frumpuff! Nada, hasta que lleguemos Ya hemos hecho de todo Vamos a hacer un submarino Lo loco Enorme Hacerle submarino Ojalá Tero Wizz Venga Tiramos para allá Sí, sí, pero no me interrumpes Venga Que nos vamos Ok Vale, no sé cuánto Tengo para subir un nivel Espera, vamos a hacer una cosa Subir nivel de personaje Me voy a subir un poquito La... Voy a decir la velocidad Pero es que realmente Vamos a ir a la suerte A críticos Escucha, críticos Ok Tenemos un huesito 14 psicopuntos Lo de los psicopuntos Nos vamos a auras No, a mutaciones Psicopoderes Levitar A ver Levitar, levitar Realmente Tampoco nos hace mucha falta ¿No? Y telekinesis Necesito una oscura O sea que chispas aquí Vale, voy a aguantar hasta los 16 Para las chispas aquí Y ya está Así que hala Subimos al nivel 21 Y nos vamos a buscar al tipo Wizz este Nos vemos allí Bueno, por después de un largo camino Ya estaríamos llegando a Wizz Espérate que todavía a lo mismo no llegamos Bueno, debe haber un bicho por ahí Debe haber un bicho por ahí Bueno, no pasa nada Ojo, esto sí que lo cojo Ahí estamos Échate un recillo ahí 15 A uno A uno estamos Venga Vale, dale caña por aquí Vamos a coger el teletransporte este Que va a ser muy rico, muy fresquito Que no va a venir Demeadita Pues a eso he venido Si no, ¿para qué? Vale, estamos con Wizz Perfecto Wizz A ver Por favor Misiones rápidas y concisas ¿Qué tengo que hacer, Wizz? ¿Y dónde estás? No te veo Dame esto que es gratis ¿Tiene una máquina de escribir automática? Tal cual, como la mía misma Cartito Enorme, hay muchos Y le va a seguir Debe de estar cerca Vale, vale Venga, que sí Bla, 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 bla Del mundo final y esas cosas Venga Eh, Wizz, 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 Wizz Por aquí Perfecto Abrimos puerta Ojalá, Tero Wizz Mírale, loco Es como un castor loco ahí Construyendo Anapan, cachal y latuntun El Wizz No es una lengua fácil Pero creo que te dice Que se alegra de ver Una cara conocida Y que últimamente No se ven muchas así Perfecto Se alegra de verte Y se hace llamar Wizz Puede que lo reconozcas De antaño Cuando te dejó probar Su pulpo tron No Wizz Te recuerda Como un retoño animado Y se alegra De que esa luz No te haya abandonado Coltado Tú eres un inventor Tú te vas a venir a la arcana Wizz entiende Que fue hace mucho tiempo Y que los recuerdos Se empañan Cada vez que profundizas Pero dice Nos cuenta nuestra historia Sabe que has vuelto Para enfrentarte a Lupa Ya, ya Ya lo hemos finiquitado O sea, Lupa Lupi Ya Sí, sí, sí Increíble Ya puedo perdonar Ya lo hemos liquidado Ya puedo perdonar Vale Espera Venga Bla, 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 bla Venga, fuera Todas mis propias decisiones Como hacer callar eso Todo de antes No te preocupes Te vienes a la arca Adjudicado No lo sabemos Tú vete a la arca Le impresiona Que lucharas tanto Para que el mundo Siga rotando Mai Piensa que te has unido A los Miriath Porque tienes mucha cabeza Tienen muchas formas De enfrentarse A los problemas No le faltan recursos Venga, va Muchísimo Wizz dice Que deberías dejar Que el pasado Se hunda En las profundidades Pero hay algo más Ahí abajo Rollendo el árbol De la vida El pulpo Por eso está Toqueteando El pulpo tron Pero la tapa Se ha atascado Y necesita un giratuercas Grande Para abrirlo Y poder entrar Vale Busca giratuercas Más No puede dejar La central hidroeléctrica Así que debes ayudarlo A encontrar un giratuercas Venga Si me vas a marcar Donde está Y ya está Pues corriendo A por el giratuercas Este Un lugar de cascotes Que no es plano Enorme Y con un bicho En la entrada Por lo que veo ¿No? Ojo Tranquilo Que también sé Escupir cosas Pero el mecaestadio Está cerca Si, si, si Pero lo tiene aquí Un Yuba Yergil Estos Enorme ¿Sabes? Directo al Yuba Yergil Que no te ataque Venga Vamos 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 Yuba Yergil No sabe ni donde estoy Venga Como esquivo fuego Como esquivo fuego Increíble Venga Vamos 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 Yuba Yergil Ahí 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 Pilla 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 Por la orilla Y Enorme Sigamos Baja Esto lo hacemos a mano Venga Tenemos que intentar Elegir a tuercas este Solo me interesa Cerrado Todo cerrado Por lo que veo ¿No? Vamos a empezar A abrir cosas Va Vale Si subimos por aquí Nos metemos por aquí Y gestionamos por aquí Ahí estamos Generador A ver Este para acá Este va bien Este va así Este va así Este va así Y este va así Perfecto Ya está No hay más que decir Así, 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 así Así se arreglan las cosas Así Que día sí sin un momento Ojo Algo, algo vía al fondo Un robotito vía al fondo Cuidado ahí Hacemos piquedito Vale Esto por delante Vaya Hueles eso Hay peligro biológico cerca ¿Esto qué es? Un fusil Uh Uh Pero esto es de... Bueno Ya echamos un vistazo Tendrás que desatornillar los pernos Sin traquetearlo Vale Eh No me cuadra mucho Como... Este está bien puesto Vale Ya está Es que se veía muy mal aquí Las cestas Tío, macho Eso es El giratuercas anda suelto Esperemos... ¡Ole! Interactuar Que nos podemos mover en giratuercas Pero bueno Pero bueno, giratuercas Pero bueno A ver Dejame que utilice esto Sí Ahí mejor Ahí, vale Ok Y se abre la puerta enorme ¿No? Va a poder salir de aquí Con el giratuercas Giratuercas, loco Venga Ya tenemos que volver con WID ¿Vale? Mi pregunta es ¿Puedo hacer... Un transporte rapidito? No Está sin una montura Mi pregunta es Si la hago sin la mano Que esto es muy típico ¿La liaremos? Uff Venga Vamos a volver la mano Pues acaso 200 pies para llegar Y ahora cuando lleguemos Me va a decir Que necesita no sé qué Y no sé qué Y no sé cuánto Que tendremos que ir también A por ello Para traérselo Para poder por fin Hacer lo que viene a ser El submarino Y así a su vez Ya poder ir A por el bos final No me lo digas Que me lo estoy imaginando ¿Puedo...? No sé si puedo colarme Con esto por aquí arriba No, ¿verdad? Y por la... Y entro por aquí Que ojito que lo mismo No entro por la puerta, ¿eh? Ah, sí, 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 sí Sin problema Vale, 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 vale Vamos fluidísimos entonces, ¿eh? Mira cómo salta la mano Increíble La mano saltaría, niño Uy, ahí parte del ore Pero bueno, ya más o menos Sabemos lo que pasó antaño Por ahí no me deja pasar Sin problemas Damos toda la vuelta Tranquilo Pasamos por la puertecita ¡Eso es! Ahora sí Toma Tu mano, crack Vale Cuéntase mele Me hacen que el giratuerca sirviera Pero se ha dado cuenta De que no basta con fuerza bruta Sino que hace falta algo escurridizo Yo me escurro bien Bueno, con escurridizo Quiere decir grasiento Ya está O sea, que he ido por la mano Para nada No puede discutir el hecho De que tu pelo brilla Dice que se abriría la tapa Si usara sasperceite Pero es que ya no queda Ya está Sabe que su viejo amigo Chuchu Siempre tiene llenos sus asperceites Debería tener uno de sobra Se lo puedes pedir Venga, tenemos que ir a ver a Chuchu Recalca que deberías volver en cuanto a ir ¿Chuchu? Wiz ha oído que se ha quedado Venga, a Chuchu Vale, Chuchu está a dos mil Madre mía Dime que hay un tepe cerca, por Dios ¿Dónde está Chuchu? ¿Y qué hace aquí el Chuchu este? De la vida De la verno Bueno, me voy a por Chuchu Seguro que encuentras a Chuchu aquí Venga, pues con Chuchu Que vamos, ¿no? Mira a Chuchu Loco Un ratón de trenes Espera Pues acaso hay que volver con Chuchu Una miadita Y desbloqueamos una zona por aquí Porque voy todo loco Voy todo loco por el camino Veamos No me paro ni echar una miadita Sí, claro Así llego Gana de hacer miadita Quieto, para allá Chuchu del tren Dame lo que necesito Chuchu Chuchu sabía que llegarías algún día Todo lo que tenías que hacer Era Asegura Dice que has seguido las vías Hasta donde lo necesitabas Eso es Pero que también tienen cambios de agujas La pregunta es ¿Seguirás en la misma vía? No, yo sume de cambiar agujas Sí Venga Da igual donde vayas Vale ¿Me lo das o no me lo das? ¿Quieres saber si alguna vez te arrepientes De haber tomado un camino en la vida En vez de otro? Mi camino es el correcto Yo marco la ley Vamos Dale caña Claro Pues como no me des tu chuchu aceite Te voy a dar un chuchutazo en la cabeza Parece que el mundo lo ha logrado Y que está mejorando otra vez Que sí, que el mundo va mejor Dame la grasa Podría para ir a chapa, me da Por fin Gracias Céntrate en el tema Céntrate en el tema Como ves, no planeaba parar aquí Pero ya que lo ha hecho Se alegra de verte Se llama chuchu Lo iba a sentarnos en el tema Ha estado un poco ido Desde que el mundo empezó a morir Pero ha intentado ser positivo Pese a la situación Chuchuchu Está bien Chuchuchu, dame lo mío Mundo que no se haya recorrido Está convencido de que las vías Son los caminos que tomamos Aunque dice que se ha desviado un poco Y necesita una tuerca de mariposa Para volver Pero dame lo mío Pújate la vida No puedo dejar que te despides Venga, vamos Todo por el chuchu aceite Estaros quietos Acá yo le da la virgen A mil de aquí Pero por favor Me hacen recorr... Uy, que tengo la mano ahora Me hacen recorrerme la vida, eh ¿Dónde está el... Jamel, ven aquí Jamel, mira la cámara lenta De que va a buscarme Vale, pues escúchame Voy a por el... Bueno, si es que tampoco está muy lejos Venga, vamos a por la chuchu tuerca esta Bueno Buscar la tuerca de mariposa En el chutúnel El chutúnel de la tuerca de mariposa Ya para adentro Que es interminable Que es interminable Pues no vale que termine pronto ¿Esto qué es? Venga, es una chaqueta Muy rica, muy fresquita Venga A ver, cuidado Que por aquí me vuelo Que nos caemos Vale, por aquí nada Con lo cual por aquí, ¿no? Venga Ojo Vale, un momento Un momento Un momento Porque esto es así Vale Y ahora ya Venga Todo pedazos Todo pedazos Tranquilo Venga Perfecto Venga Vamos Pero ¿qué haces esto? ¿Qué haces esto? Ahí Venga ¡Vámonos! Activando aquí todo el tope ¿Para qué? Para nada Porque ya la ha palmado Venga Vamos a buscar aquí entre las cosas Buenísimo Un gorro común Me tola la vida de Dios Venga ¿Y ahora dónde hay que ir? Por ahí arriba Que se irá por aquí abajo Es fácil acabar en un buen enredo Eh, ya lo veo Que esto es un poco lioso, ¿no? Ok Llévate esto también Ya que estamos por aquí abajo Venga Y vamos para arriba Muy bien Venga Voy a dejar Es que ni cojo cosas Dale aquí candela a la consulto ¡Ojo! Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Venga esto Toma Ahí, ahí Dale, dale, dale Duro, dale, duro, dale Duro, dale, duro, dale Duro, dale, duro, dale Buenísimo Vale, este No se le puede dar Con armas Pues nada Ya está Si hay que darle a mano Que no se le puede disparar Pues a mano Todo sea eso Vaya Vaya, ¿hueles eso? No, no lo huelo Hay peligro biológico cerca Venga Pica triple ¿Un hueso? Empuña, ¡hueso! Increíble Venga, vámonos Y esto ¿Qué pa' mí? Ojo, pero Que si veo algo luminoso Tengo que abrirlo Eso sí Jaula de hierro Venga Eso a lo mejor para el arma Me viene bien Ojo Impresionante Pero bueno A ver, ¿quieres? ¿Quieres? Vale, o sea Estoy esquivando Como si no se me vaya nada Vale Vale, ahora con calma Ya ha muerto el que La bomba explosiva Es que me he quedado loquísimo Loco Tranquilo Ojo Venga Por delante Por detrás Te la llevas puesta No, dale, dale, dale Pa, 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 pa Ya está, de una Uy, aquí van con Eh, con mascarilla del ejército Y todo, eh Venga Pero nosotros somos súper poderosos ¿Por qué? Porque el porco spin falso Es de hacendado Venga Abrimos puerta Vamos todos locos por la vida Arriba, ¿no? Hop Hop Vale, ¿qué es esto? Inter No, este está bien Este así Y... Este queda de toda la vuelta Listo Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Más, más, más Hurry up, hurry up Venga, este le damos toda la vuelta Este le giramos una Este está bien Y este hay que darle dos Listo Completísimo Completísimo Venga, vamos Abre el sésamo Ahí lo tenemos Vale Y esto lo vemos A ver Vuelve con Chuchu Vale, hay que volver con Chuchu Me imagino que de aquí dentro No me dejará hacer un Chutu viajitazo, ¿no? No Juegos de palabras, no Espera, que no vemos con Chuchu Con Chuchu, no Con... Sí, con Chuchu A ver Por favor Solo te pido que me des Lo mío Nada más Sí, Cusica va Pero dame lo mío Chuchu dice que sabía Que no le decepcionaba Dame Dame La tuerca Dame Bien Venga, perfecto Vale, ¿dónde está? Está en el carro Quiere mantenerlo cerca Porque Chuchu dice que vayas A por el asperfeite Es una herramienta versátil Para malo Me lo quiere dar ya Donde que la usarás bien Hay un montón de cosas atascadas Que necesitan aceite Para abrir Está feliz Que oscuro Lo amo Amor es una palabra fuerte Claro Lo que... Vale Venga, vamos Tengo que irme Hasta luego, Lucas Es que es muy pesado Pero... Chuchu dice que desea salir de aquí Vale, nada Fuera, 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 fuera Venga ¿Vamos a montar el Chuchu tren este? Interactuar Y lo cogemos Buenísima Buenísimo Asperfeite Ya está Venga ¿Me puedo ir con el Chuchu tren este? No te preocupes si destrozas la caja Chuchu ya no la quiere Qué suerte Está condenado Venga Cree que tienes lo que hace falta Para marcar la diferencia Lo sabe Cree que todo el mundo El... Venga Vamos Queremos cansino Chuchu está encantado de que hayas encontrado el arca Puede ser a cualquier parte Venga Si Domino todos los territorios Así que no hace falta que lo dejes Pero piensa en todos Dice que le hace feliz ver el arca en tus manos Sabe que irás a sitios maravillosos con ella Y harás el bien Perfecto Lo que tenemos delante es... Venga Un asiento Por completar Porque este nombre lo llevaba en la vida Si queréis Pero sabes Venga Fuera Después de pasar una vida en las vías Le apetece volar contigo Venga Perfecto Otro que me haga trenes Tengo que irme Desea que todo Vale Todo vaya fenomenal ¿Me puedo llevar tu chuchu tren o no? No 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 voy con él Qué muy pesado Adiós 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 Gracias Nos vemos Adiós Vale Decide quién irá en el arca 3 de 4 Perfecto Volve con Wizz Dime que tengo el telepor asignado aquí al Wizz Rapidís Vámonos Vámonos No recorrerme toda la islaca esta Vale Ya estamos aquí Dale candela Dale candela Ojo lagazo Vale Bien, bien, bien Por un momento he sufrido Por un momento he sufrido Vamos por la puerta Bajamos abajo Podría ser Ahí estamos Chof 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 Y ya está Un poquito de maña Te he traído la mano Perfecto Dice que no hay ningún plan para enfrentarse al Murpuff Hasta que el Pulpotrón esté totalmente armado ¿Armado con qué? Le alegra comunicarte que el arma en la que estaba trabajando solo necesita munición Bien, bien Solo munición Dice que su viejo amigo Boom hace toda clase de cosas que hacen catapum Vale, pues Boom es el siguiente que va a venir en el arca Salieron disparadas y están por ahí campando Perfecto Deberías echarle un ojo al horizonte en busca Háblame de Boom que no me interesa Perfecto, gracias Por hablarme de Boom que no me interesa A mil Está a mil Ah, está aquí cerquita ¿Qué es esto? Un bichejo Tiene que haber buscado aquí algún punto para poder teletransportarme No tengo ninguno cercano Nah, no pasa nada Bueno, me voy para allá Bueno, gente, pues estamos llegando Dale, caña, dale Y la montura esta, la verdad es que me mola más, tío Que salta por todos lados, corre Es un linde de sable, todo loco Vale, en fin Tenemos que entrar aquí y buscar la pirovara Vale, ojo ¿Qué haces? Ojo Ojo, chaval ¿Pero quién es este? No sé, pero vas a pillar Más calentado Sí, sí, sí Estás que sí Estás que sí, crack La primera me le pillas Pero en la segunda ya no Hombre, no Hombre Uh Picaída Legendario Bueno, 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 bueno Las similaciones con este arma curan el doble daño infligido ¡Vámonos! Increíble Vale, pero vamos a buscar lo nuestro Que me emociono, me emociono Pero Vale, ¿se puede entrar por aquí arriba? Vale, aquí hay un enemigo por lo que veo Joder, ahí arriba está la, eh Vale, quiero la entrada principal, por favor Sería un buen detalle por tu parte darme la entrada principal Que viene ese por aquí, ¿no? Perfecto Pues le estoy dando a... A ver, tú me atacas Yo hago así No, pues nada Con calma Ya está O sea, tú me atacabas Yo te hacía así Y todos contentos Pero si no, pues nada Te atacó yo y ya está Todos atacamos igual ¡Ojo! Vámonos Vámonos Busco una forma de reventar la puerta de la fábrica de Booms Dicho y hecho Vámonos Mira, la montura ni se ha inmutado Era como que ¿Ya? Sí Pues ya está Pues venga, del tirón ¡Ole! Pues déjame coger Ojo, ojo Me ha desgrincado Esto no es una excursión Es algo serio Vale, a ver Tercero ¡Ojo! No es fácil, ¿eh? Lanza otra Lanza otra Lanzame otra, va Que solo tengo una Lanzame otra, va Bueno, creo que hemos cogido suficientes Al menos así nos dejan Así, cara Esto me lo llevo Porque está aquí O sea, en plan de Porque lo tengo al lado Sombrero Un sombrero, sombrero Nunca está de mal Un sombrero, sombrero Y esto Ahí Venga Y ya nos vamos O sea, es que ni me enredo Ni me enredo, loco Volvamos Rápido, rápido, rápido ¡Ole! Ya estamos aquí Vamos a darle brillo Vamos a darle brillo Vamos Erizo de pagotilla Vamos, vamos Vamos, vamos Soy el porquerizo Ya lo tienes todo, crack Deja de darme en bonsergas Y méteme en el cacharrillo ese Que la vamos a tirar parda Las pirobaras provocarán una explosión Pero apuntar es cosa tuya Vale Al menos ahora tienes la oportunidad de darle al murpuff donde duele ¿Y donde le duele? Y no, cachica Espera que así sea Ya que no hay plan B O mejor dicho Plan C Caduco lo ha llamado plan B El plan A Era atacar a los devoramundos a pie O aleta en este caso Parece ser que nadar por ahí abajo Era mala idea Ok Hey Ya estamos Como sonar natural Y que conoce los sitios en el charco Donde nadan los rupos Una rupocha Que macho Wizz dice que esto significa que tendrás que visitar a Jill Que está en Venga, ¿dónde está el Jill? Este famoso Jill Los rupos son seres vivaces Venga Ahora hay que buscar a Jill, ¿sabes? Vamos a salir de aquí Oh, oh Ahí estamos Venga, y cuando salga de aquí Hacemos un TP loquísimo Hacia Jill Si es que sé dónde está Que no sé dónde está También te lo digo Jill Bueno, está cerquita, ¿eh? Está cerquita ¿Dónde está el Jill, loco? Pregunte a Jill sobre los grupos ¿Vale? Me embarcaba a 700 metros Pero si me alejo no Pero bueno Pero bueno Vamos a ver En esa dirección 700 metros Jill, o sea que hay que venir hasta aquí Hasta aquí Vale, 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 vale Hay que venir hasta esta zona Ok Pues otro paseo Vamos 50 pasillos Ahí los tenemos 50 mezuñas de estas Ojo Purísima esta Coge peces así ¿A lo loco? Vámonos Qué grande Una meadita Jill lo sabe Muy bien Otro que me va a dar la chapa Tres días Nada, tranquilos Así vamos por la vida Te dejo ahí Para que no aguantes la chapa Fondo de borboteo No puede creer que te conozca al fin Ha visto un montón de cosas arrastradas hasta su pequeña orilla Aunque nada tan interesante como tú ¿Te gusta el charco? Me encanta el charco Estaría dentro día y noche si pudiera No me preocupes Has tenido que ir solamente a contracorriente para llegar a este punto de tu historia y futuro Vale ¿Pero cómo piensas nadar ahora? ¿A favor de la corriente o en contra? Yo siempre en contra Es súper difícil nadar contracorriente Pero no puedes salvar el mundo si dejas que la corriente te arrastre Contracorriente lo que decía yo De todas maneras Es una lástima que el charco se haya vuelto tan asqueroso Ya estamos Se pregunta quién querría hacerlo La ola adecuada te lleva a donde tú quieras ir ¿El surcrista también, loco? ¿No se imagina lo maravilloso que será navegar en pringue sin pringue? El mundo vivirá No puede agradecerte con palabras por luchar contra la pringue Venga, perfecto Dame lo que necesito Se alegra de que viajes junto a los Miriath Alumbran con ímpetu todo lo que trabajan No viajamos, trabajamos Venga, tira Le parece una gran observación Viajar da vida Trabajar no es tan divertido Pero nada de eso es tan importante Venga, vamos, 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 vamos No ha bebido nunca del estanque por las cosas asquerosas que hicieron ahí Pues te acabas de llevar un pez Pero es el estanque Comerte un pez de ese estanque es lo mismo ¿Pero qué limpiarle el charco, loco? ¿Cree que el árbol de la vida no está bebiendo? Bueno, no es verdad Dice que sí bebe Porque no tiene otra opción ¿El charco está envenenado del árbol de la vida? Asegura que el charco es veneno Quien lo beba también será veneno Incluso el árbol de la vida Ojito, eh Ojito, matujito Necesita un montón de gupos por alguna razón Y Jill está listo para indicarte la dirección correcta Vale Pero aquí solo vas a encontrar muertos Ya está ¿Y si me llevo los tuyos? Ya está Vale, vale, perfecto, perfecto Ojo, punto tengo que ir para allá A lo mejor haremos No tengo tiempo ahora mismo Vale, esto ya lo hemos dado, ¿no? Sí, 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 sí Vale, crack 600 metros para allá Venga Dale, vamos a mirar el mapita Porque es que me veo venir Vale, sí, 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 sí Vale, hay que seguir el camino Si seguimos el camino lo tiene perdido Encuentra la gruta Upo Bueno, la que está liando aquí, ¿no? Venga, vosotros mandaros Daros en lo vuestro que yo voy a lo mío Claro No puedes bajar de aquí Bueno, pues ¡Ojo! Ahí Venga Y tú también Pilla ahí Vamos Ascensor Ascensor Bajando Busco una forma de bajar al agua Listo Ya estamos ¿Y ahora qué hago? Ahogarme Aparte de ahogarme, ¿qué hago? Ok A ver qué tengo por aquí Vale Esto me mola Esto me mola Esto me mola Vale Vale Creo que hemos elegido el camino largo Bien, 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 bien Justito, pero bien Drenamos el agua, ¿no? Perfectísimo ¡Ole! Venga, coge los guppi, guppi, sulfis estos Ni te lo pienses ¡Ale abajo! Coge, 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 coge Ahí, ahí Ahí, 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 ahí Coge, coge peces Coge peces Cógelo Se hace de noche No pasa nada Los cojo de noche ¿Tienen que saltar o qué? Ahí va Salta Salta Buenísima Ya los tengo todos Ya la como salgo de aquí Por aquí Ojo Se viene Se viene puñetazo Venga Uno Buenísima Dos Y dicen que la tercera es la vencida Y tres Increíble Vamos Vamos, de una Ojo Brilla, brilla, brilla La hombrilla ¿Qué es esto? Sentimientos Venga Sentimientos Encontrados Cerrado Ojo Tiro de palanca Buenísimo Putiquín Esto siempre viene Muy bien Juego de circuitos Juego de circuitos Vale 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 Ok Listo Bien, 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 bien Me he reñado un poco al principio Por el rollo de los tubos De como estaban puestos Pero, pero bien Se me han mezclado Y las imágenes En mi cerebelo Juego ¿He visto rojo? ¿He visto color rojo? ¿Hablamos de legendario? Hablamos Hablamos Atentos Un curbatín Legendario Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Venga ¿Y esto qué es? Una culata roca Enorme Hay una culata roca Venga De un no sé qué más Vámonos ¡Nos vamos! ¡Ojo! Es que veo algo dorado Y no puedo parar Placa de enchufe Abarazo no sé qué Bueno, se pueden mejorar las armas Que da gusto Eh Has entrado en la zona de calidad libre Aquí te mueven de otra forma Pulsa V para ascender Pulsa espacio para bajar Es difícil ver la lejanía en la oscuridad Vale Yo pulso la V para ascender A ver Busca la salida Ya, vamos a ver O sea A ver Dice pulsa la V para ascender Pulsa la V para ascender Vale Es al revés Te digo yo que Venga Vámonos Sería para ascender No sé si lo he leído yo mal o no Pero no, da igual Dale espacio Espacio para subir Ojito Mato Ojito Buenísimo Vale Este está bien Este está bien Este va así Este va así Y este va así Ok 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 Venga Y esto que hacemos con esto Aquí nos da acceso A la puerta Que se abre Y de una Buenísima Pues ahora A corretear Pero no Sin antes Coger el cajón Que hay ahí Que buen salto He dado Eh Otra mascarita Toftuf Tuerto No Pero este no nos da nada No nos mejora lo que tenemos Ieha Vale ¿Por dónde ahora? Cuidado que aquí Se nos complica la cosa Vale Salimos Y para allá Vale Ahora hacemos Viajecito rápido Porque dice que vuelve con Wizz Ahí estamos Viaje rápido Y volvemos con Wizz Madre mía niño Estamos todos fluidos Vamos todos fluidos Con esto Vamos Wizz Buenísima Gran salto Uop Uop Venga Ya estamos aquí Crack Una pecera Y para adentro Parece que son suficientes gupos Para alimentar al pulpotrón Con munición infinita Buah Perfectísimo Perfectísimo Le sorprende que el murpuff Haya sido capaz De aguantar la respiración Todo este tiempo Bueno Pero hay cosas que pasan Vamos a ver Como va a ser el boss final Pero si es un tortugazo De cola larga Por lo que veo Un tortugazo loco Pero si es una mega tortuga Permanecer bajo el charco Ha hecho que nadie molestara Al murpuff A la hora de roer la raíz Esto significa que la raíz noroeste Ha sufrido más daño Que las demás Las marcas que dejó atrás La corporación en la tierra Están por todas Venga Muy bien Efectivamente Al agua patos Ok Vale Los momentos son normales Para acelerar pulsa shift Ok Para esquivar los ataques inminentes Pulsa espacio Para cargar un ataque Mantén pulsado Para lanzar el cohete Pulsa Vale Listo Bueno pues yo lo voy a dejar exactamente aquí De hecho tenemos para subir un nivel Subir cosillas y demás Bueno yo lo dejo aquí Como os decía Yo creo que ya hemos preparado El pulpotrón este a tope Increíble Y ya lo que nos queda Es ir a por el duro mundo Es que lo haremos en el siguiente capitulillo El último de ver a mundos Después de eso Que pasará No lo sabemos Así que habrá que descubrirlo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao